Con una visita guiada a Chan Chan se inician las actividades por el Día Mundial del Turismo. El objetivo, según la subgerente del sector, Miriam Galloso, es fomentar la identidad cultural de los trujillanos. El objetivo de esta visita es fomentar en los jóvenes el conocimiento, el patrimonio y por lo tanto el fortalecimiento de la identidad. También tenemos en el programa dos ediciones especiales de Marielera para Todos, los viernes, el 21 y el 28 respectivamente, y las retretas también los sábados en la Plaza de Armas. Entre las actividades figura también la capacitación de operadores de turismo sobre las herramientas tecnológicas para promocionar los atractivos de la ciudad. El miércoles 25 tenemos una conferencia muy interesante sobre el turismo y los impactos del marketing y la digitalización. La funcionaria advirtió además que en lo que va del 2018 habrían arribado a Trujillo 400 mil visitantes, entre nacionales y extranjeros. Aproximadamente unos 250 mil visitantes el año pasado. Este año ya nos estamos acercando a los 450 mil, o sea, es casi el doble. Definitivamente este año, definitivamente el año pasado fue muy difícil por el niño costero, ¿no? Y lo que fue toda la reconstrucción. Precisó que para el Festival de la Primavera se espera la llegada de 50 mil visitantes. Gracias por ver el video.